Ahora sí, ahora sí, Drone Mask 2, las mejores gafas para tu dron estabilizado, te lo cuento todo. Hace ya un tiempo os hablé de estas gafas, las Drone Mask. Y ya en aquel entonces me parecieron unas gafas de una calidad increíble para volar drones estabilizados en primera persona por la gran calidad de sus lentes. La óptica de las Drone Mask son de otro planeta y son capaces de traernos la imagen de nuestro teléfono hasta nuestros ojos de una manera sobresaliente. Se ven increíbles. Sin embargo, esta primera versión, como todas las gafas de este tipo, presentaba un gran inconveniente. Bueno, inconvenientes, ¿qué le veo a estas gafas? Pues el más importante es que una vez que metemos aquí dentro el teléfono ya no podemos interactuar con la pantalla. Con lo cual, cualquier cambio de configuración de cámara o de cualquier configuración del dron que tuviésemos que hacer, pues no vamos a tener acceso fácil a hacerla. Una vez que metíamos nuestro teléfono en el interior, no podíamos acceder a él para cambiar parámetros del dron, opciones o lo que necesitásemos. Había que parar el vuelo, quitarnos las gafas, abrirlas para poder acceder a la pantalla y todo eso. Un auténtico rollo. Pero aquí están las Drone Mask 2. La evolución lógica de la primera versión en esencia son las mismas gafas, con la misma estupenda calidad de materiales, las mismas ópticas excepcionales de antes, que como os decía, nos traen la imagen de nuestro teléfono con una calidad brutal, pero con una gran, 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 gran mejora. Y no es el cambio de color, sino que ahora podemos interactuar con la pantalla de nuestro teléfono mientras volamos, gracias a estos agujeros que tenemos aquí abajo, por los que podemos meter el dedo y accionar la pantalla en cualquier momento. Maravilla. Con las Drone Mask 2 podemos disfrutar del vuelo con nuestro dron estabilizado de una manera totalmente inmersiva y concentrarnos en hacer la toma que estemos grabando. Además, pues sin preocuparnos de reflejos del sol ni todo este tipo de inconvenientes que solemos sufrir cuando volamos con un mando convencional y la pantalla del móvil encima o un mando convencional con pantalla. Con unas gafas de este tipo nos quitamos de encima todo ese tipo de inconvenientes, además de vivir una especie de sucedáneo de experiencia FPV. No es como un Drone FPV, evidentemente un Drone estabilizado tiene mucho más retardo y no puede hacer las cosas que hace un Drone FPV, es un vuelo completamente diferente, pero la experiencia, la verdad es que está muy chula. Estamos mucho más concentrados en el vuelo y vemos esa imagen frente a nuestros ojos con estas gafas con una magnificencia increíble. La óptica que llevan estas gafas es una de las grandes diferencias que las hacen las mejores gafas FPV de este tipo que podemos tener. Se ven, se ven de lujo. Es una auténtica pena que no pueda transmitiros en el vídeo la experiencia de ver la pantalla de nuestro móvil con estas gafas. Para usarlas solo tenemos que poner nuestro teléfono en el interior de las gafas, en el soporte que viene pensado para ello, conectar el cable al mando. Otra cosa que me ha gustado de esta nueva versión de las Drone Mask, las Drone Mask 2, es que ahora junto a las gafas te vienen incluidos los cables necesarios, un cable de longitud adecuada para llegar desde las gafas hasta el mando sin ningún tipo de problema. Además, tanto viene cable para iPhone con conexión Lightning como cable USB-C y también incluso conector para el antiguo micro USB. Sea cual sea el teléfono que tengas, tienes cable para él. Y ahora ya no tenemos que buscarnos la vida como con la primera versión, en buscar un cable con la longitud adecuada y demás. Vienen incluidos. Después, nada más, tenemos que conectar el cable al mando. Eso sí, tened en cuenta que estas gafas no se pueden usar con un mando con pantalla integrada, un DJI RC, RC Pro, Smart Controller y demás. Necesitamos un mando de los que ponemos el teléfono para poder meter el teléfono en las gafas con el cable largo que viene incluido, conectarlo al mando. Y nada más, a disfrutar. Veis que podemos meter el dedo para manejar todas las funciones del dron. Podemos meter el dedo y manejar la pantalla, que este es el gran avance de esta nueva versión de las gafas. Nos vale cualquier dron que volemos con su correspondiente aplicación en un teléfono que podamos meter aquí dentro. Y la experiencia, la verdad es que merece mucho la pena. Sin duda son un gran avance respecto a la primera versión, que son estas, que como veis, en la parte de abajo no tienen ninguna abertura, no podemos meter el dedo para accionar el teléfono móvil. Sin embargo, también debéis saber que la experiencia tampoco es del todo perfecta. Por un lado, si necesitamos llegar a las opciones de la parte de arriba de la pantalla de nuestro móvil, o bien tenemos un dedo muy largo, o bien tenemos que forzar mucho para poder llegar. No es que sea del todo perfecta. Y cuando tenemos que tocar en la parte de abajo, en las opciones de la parte de abajo, esta tela que tiene, que empujamos para meter el dedo, cuya función es que no entre luz, pues a veces también nos puede estorbar un poco, que puede quedar en medio entre nuestra vista y el dedo, e impedirnos del todo ver dónde estamos tocando. Con lo cual, es un gran avance, me parece una evolución estupenda, que nos va a permitir, en la mayoría de casos, pues tocar la pantalla sin tener que quitarnos las gafas, abrirlas y demás, pero también que sepáis que la experiencia no es del todo perfecta. En cualquier caso, si las Drone Mask 1 ya eran las mejores gafas de este tipo que podríamos tener, esta nueva evolución, las Drone Mask 2, me parecen las gafas ideales, si realmente estamos buscando un producto de este tipo para volar nuestro drone estabilizado. Y para más cosas, porque yo, la verdad, es que las estoy usando bastante para otra cosa muy interesante. Os cuento. Otro uso que le podemos dar a las Drone Mask 2 es para conectarnos, como espectadores, a un vuelo FPV. Pero FPV, de verdad, para ver un vuelo de otro piloto, podemos hacerlo conectando estas gafas a un teléfono con DJI Fly conectado a las gafas, por ejemplo, de un DJI Avatar o un DJI FPV. Así que vamos a conectarnos al vuelo de Carlos con su Avatar y vamos a ver cómo ha evolucionado, porque estás ahí dándole caña a la FPV, Carlos, a tope. Estoy dándole caña. Además, me has pillado ahora sin calentar por la mañana. Bueno, vas a ver ahora la realidad de... Bueno, tú grábalo, que lo vamos a poner ahí por todo lo alto, al menos un trocito. Y nada, como os decía, conectamos el teléfono con la DJI Fly a las gafas de Carlos y con las Drone Mask 2 podemos asistir a su vuelo y además por todo lo alto, porque esto se ve... Venga, dale caña. Vamos allá. Vale, pues vamos a ponerlo ya en modo manual. ¿Qué tal lo ve, Félix? Joder, esto se ve... Se ve mejor que tu gafas casi. Sí, ¿verdad? Madre mía. Mira, mira, mira David, mira cómo se ve. Ajústate, pues te puedes ajustar la distancia para tu vista, por si. Que David, ¿cómo se ve? Muy, muy, muy bien. Yo no sé cómo se verá con las gafas de Carlos, pero con esta se ve, las lentes, es una gozada. Además, como se me se puede graduar, efectivamente, se gradúa la distancia focal. Ah, muy bien. Es una buena manera de disfrutar de un vuelo FPV ahí de espectador sin necesidad de comprarse otras gafas de DJI, ponerla como espectador y demás, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Además, puedes disfrutar también otra persona con guanjas a volar. Mira, excelente que teníamos. Y ahora era hora que sacaran algo así. Como habéis visto, otro uso estupendo para estas gafas, usarlas de gafas secundarias para un espectador en un vuelo FPV de un avatar o un DJI FPV o lo que sea. La verdad es que yo las estoy usando muchísimo para esto últimamente. Y, por supuesto, también se pueden usar para ver películas, ver series en nuestro teléfono a lo grande, cuando estamos por ahí de viaje o tirados en la cama o en el sofá. Y también, también se pueden usar como gafas para aplicaciones de realidad aumentada. Llevan aquí esta abertura que tienen una tapita que podemos quitar para dejar libre la cámara del teléfono y poder usarlas también de esa forma con ese tipo de aplicaciones. Por cierto, los que uséis gafas graduadas, seguro que os estaréis preguntando si se pueden usar con las gafas de ver puestas. Sin problema. Dentro hay espacio suficiente para albergar vuestras gafas llevando las Drone Mask. Como veis, sin ningún problema. Además, las Drone Mask también permiten regular la distancia a los ojos por si necesitamos regular esa distancia para verlo perfectamente. Así que nada, si estáis buscando unas gafas de este tipo para usar con vuestro drone o cualquiera de los otros usos que os he comentado, las Drone Mask 2 os las recomiendo mucho. A fecha de publicación de este vídeo se lanza esta nueva versión 2 de las Drone Mask y los 2.000 primeros pedidos de estas gafas se llevan una edición limitada y además los gastos de envío gratis. Así que si estáis interesados, corred. Os dejo el enlace para comprar las Drone Mask 2 abajo, en la descripción del vídeo. Así que si estabais buscando unas gafas de este tipo para vuestro drone, no vais a encontrar otras mejores que estas. La calidad de las lentes son de otro planeta. Es impresionante cómo se ven y además en esta nueva versión poder meter el dedito para manejar la pantalla durante el vuelo, es maravilla. Y ya está, muchas gracias por acompañarme una vez más, suscribiros si aún no lo estáis y no os vayáis muy lejos porque nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!